¿Qué? Que si tiene una palabra bondadosa para una dama. ¿Gusta sentarse? Gracias. Decidirse solo iba más y más rápido en autos más y más pequeños. Vaya. ¡Oh, qué interpretación la tuya! ¿Qué sucede? Nada. Nada, solo... Dame un minuto para reponerme. Vamos, dime lo que... No, no, por favor. Si no me dices lo que sucede, no puedo ayudarte. Lo lamento. Estoy... Estoy cansada de vivir con temor. Esperando cuándo ellos... ¿Ellos qué? ¿Ellos cuándo? Abrázame. Abrázame.